Y volvemos a hablar del conflicto rusa-Ucrania, porque el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como cada vez que puede, lo que hizo fue pedir que no abandonen a Ucrania en el apoyo con armamentos, con municiones, frente a esta escasez de estos, ¿no?, en este último periodo. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió en el día de ayer a Estados Unidos y a otros donantes, de hecho internacionales, que apoyen a Ucrania, advirtiendo en una reunión de líderes políticos y funcionarios de seguridad y defensa que su país, si se le deja solo, será destruido por Rusia. Zelensky, en un discurso pronunciado en la Conferencia Anual de Seguridad de Munich, pareció dirigirse directamente a los miembros del Congreso de Estados Unidos, que bloquean la ayuda crítica al tiempo que destacaba los déficits a corto plazo en el campo de batalla, así como la amenaza a más largo plazo que supone la agresión de Rusia para el orden internacional basado en normas. Sus declaraciones se produjeron mientras Ucrania se retiraba de la estratégica ciudad oriental de Avdivka, sellando la victoria territorial más importante de Rusia desde la toma de Bakhmut la pasada primavera, y mientras la muerte del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, volvía a poner de relieve la brutal represión de la disidencia por parte del presidente Vladimir Putin. Para aumentar el malestar en la Conferencia Anual de Munich, el expresidente Donald Trump sugirió hace una semana que animaría a Rusia a atacar a los países de la OTAN si no gastan lo suficiente en defensa. Recordemos, esto hace muy poquito lo dijo el exmandatario estadounidense precandidato en este momento, profundizando las dudas sobre la fiabilidad estadounidense en los próximos años. Gracias. 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 Gracias.